Se inició en los comienzos del cine sonoro y trabajó con frecuencia en los estudios Lumiton y en la productora general Belgrano. Actuó en las dos versiones de Los muchachos de antes no usaban gomina. En la primera interpretó, dirigido por Manuel Romero, el personaje Eduardo García Fuentes el cuñado y en la siguiente, dirigido por Enrique Carreras cumple un breve papel en lo de Hansen. En 1952 trabajó en el Teatro Gran Espléndide en la obra teatral La tía de Carlos, de Brandon Thomas, junto con María Armand, Diana Ingro, Noemí Lacerre, Miguel Ligero, Óscar Sabino y Humberto de la Rosa. Dirigidos por Marcos Brunenberg.